¡Suscríbete! Eres feliz y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me llamas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me hice marcha atrás porque se vea fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo hiciste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Ser es dignal y a olvidarte ¿Por qué me fallaste? Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero Todavía Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me hice marcha atrás porque se vea fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me designaría a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste En ti En ti Cómo me duele perderte Cómo me duele perderte